Ya lo tenemos en comunicación a nuestro corresponsal en el Chaco, Alcides Manena, para ampliar esto que les comentábamos en nuestros titulares. 90 niños no pueden asistir a clases por falta de agua. Ocurre en la zona de Pozo, Colorado, departamento de Presidente Ayes. Terrible. 90 niños afectados por esta situación, Alcides. Muy buenas tardes, María Teresa, y a la teleaudiencia. En así, unos 90 niños aproximadamente de una escuela de la comunidad denominada Maxaguaya, del distrito de Pozo, Colorado, del departamento de Presidente Ayes. Está afectado por la falta de agua dentro de la comunidad misma. Incluso afecta a unas 300 familias de este lugar que sufren esta escasez de líquido vital y van acarreando esta situación desde hace tres meses. Debido también a la falta de lluvia en la zona, esto ya es consecuencia de la sequía que ocurre cada año. Además, ellos tienen un problema de alcibe también, que tiene una grieta. Y debido a eso también no restienen más el agua que se les provee. Ese es uno de los problemas también que tienen. Y aparte, la comunidad misma, las personas hacen lo posible para que puedan por lo menos obtener agua y darle de beber a sus familias en este caso. Pero hasta el momento no tienen éxito en esta situación. Cabando pozos, tratando de arreglar algún, en este caso, molino para poder alzar agua de algún lado. Pero, sin embargo, no están teniendo resultados positivos y están todavía a la espera de que autoridades, el gobierno principalmente, les pueda enviar agua potable para que puedan beber. Hoy nos actualizamos también de esta situación y están recibiendo agua, pero agua cruda, de Pajamar, incluso de San Lado, que nos sirve para beber. Además, les podrá servir para otras cosas, cuestiones de aseo, pero para beber esto no es acto. En este caso, el agua cruda y además salada de esta cámara. Este es el acarreo que se está realizando en un camión sin perna de la Secretaría de Emergencia Nacional, según nos comentan los pobladores de esta comunidad afectada por la falta de agua. Y en la escuelita aún no pueden retornar, ya que no hay agua. Los niños iban a la escuela sin asearse, no tenían forma de beber agua. Además, con la ropa sucia, eso ya desencadenó una situación extrema donde la comunidad tuvo que decidir entre todos, tanto líderes, familias y docentes, para que no envíen a sus hijos más a la escuela, hasta que se resuelva este inconveniente que están atravesando actualmente. En el Bajo Chaco, no solamente esta comunidad tiene problemas de falta de agua. Existen otras, varias comunidades más que están teniendo el mismo problema y están a la espera de respuestas por parte de las autoridades, incluso de nivel central, a donde ya recurrieron a través también de la organización de coordinadoras de líderes del Bajo Chaco, que emitió también un comunicado al respecto pidiendo auxilio para que se les pueda proveer agua. Nosotros hemos podido conversar con la profesora Karen Zanahoria, de la comunidad marxaguaya, que justamente nos explicó la situación que estaban atravesando en este lugar. En el Bajo Chaco, no es para cubrir toda la necesidad básica. La verdad, porque hoy en día ni para eso ya no tenemos más todavía para la escuela tomar agua. Nuestro archivo está en una situación que no aguanta el agua porque tiene grieta, cosas así. Entonces, yo estaba pidiendo también que primero se haga esta reparación que supuestamente se va a hacer, que todavía no tenemos ninguna respuesta positiva también por parte de las autoridades. Se quedó todo ahí nomás, ¿verdad? Entonces, que se haga ya la reparación y que cargue el agua, porque tampoco está bien que ellos traigan agua, agua, carguen, carguen, pero que al final se va todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que decidimos ya cerrar la institución en forma de reclamo, ¿verdad? Gracias.